Hoy empezamos, cuando el mundo se paga y te observa girar, es tiempo para amar. El tiempo de bar, es tiempo para sentir, decir sin hablar y escuchar sin vivir. Un silencio que rompe en el aire un violín, no es tiempo de vivir. Pues hay un tiempo de bar, es un, dos, tres, es un, dos, tres, sin parar de bailar. No es que este tiempo de bar, es un, dos, tres, es un, dos, tres, no termine de amar. El tiempo de bar, es tiempo para viajar por encima del sol o debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. El tiempo de bar, es tiempo para abrazar, la pasión que prefieres y hacerla girar. El tiempo de bar, es un, dos, tres, es un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de bar, es un, dos, tres, sin parar de bailar. Invitamos a los demás familiares, a la madrina, a los padrinos, para que se acerquen y bañen a los niños. Los padrinos, las madrinos, las madrinas. Besame el tiempo de bar, es un, dos, tres, sin parar de bailar. Acérquense a los demás familiares. Haz que este tiempo de bar, es un, dos, tres, sin parar de bailar. Avanzamos y giramos. En el suelo de un nuevo salón, con los pasos de bar, es un, dos, tres, sin parar de bailar. Es tiempo y es en fin, el tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós!